El Festival de las Murallas es un festival muy consolidado en Pamplona que se celebra desde hace varios veranos y lo que busca es potenciar el uso de la calle como espacio cultural a la vez que también potencia las murallas como valor artístico y histórico de Pamplona. Se compone de cuatro subciclos, que es Atardecer Pamplona, que se celebra los viernes, donde se mezclan arte, ciencia, ecología. Cinco puntas se celebra martes miércoles y jueves en la ciudadela de Pamplona a las 20 horas, donde sobre todo se centra en actividades circenses y teatro de calle. Danzad, danzad malditos acoge varias compañías nacionales e internacionales. Malditos Nights es una propuesta de música y lo que se trata es danzad al ritmo de la música que nos van sugiriendo DJs locales y nacionales.